40 principales 105.5 para siempre Daddy Jack así que bienvenida acercate por favor Natalia, bienvenida ¿cómo estás? Hola, mucho gusto bueno, lindo día te tocó para venir desde Mar del Plata ¿no? No, la verdad que el tráfico era terrible y un día muy lluvioso yo te voy a decir yo soy, era muy cagón me voy a decir, cuando me hice mi primer tatuaje dije esto me va a doler muchísimo y una vez que ya estaba la tinta ingresando en el cuerpo, no pasa nada me desmayé y el tatuador siguió no pasó absolutamente más nada, así que relajate y nada, vamos a ver si completamos esto para que te lleves el meet and greet para conocer a Daddy Yankee, ¿ok? ya habías tatuado cosas que tienen que ver con bandas y con artistas, sí, sí, infinidad y Nati lo bien, sí vamos a ver si este entonces que es el primer intento el primer tatuaje con esta chica igual la veo en cara de tranquila no, sabés, está que se... no movió un músculo todavía escuchame Nati, vos ya trajiste un diseño, ¿no? sí, sí, sí tengo pensado tatuarme el nombre pensaba en las iniciales estaba entre las iniciales y el nombre pero me decidí por el nombre el nombre completo, Daddy Yankee perfecto y con unos garabatitos con unas estrellas algo estuvo hecho y bueno, en un toque ya empieza el momento de empezar a tatuar el cuerpo de esta chica que va por el meet and greet de Daddy Yankee ¿lo logrará? ¿lo conseguirá? lo sabremos en minutos lo sabremos aquí en Los Pites ay Dios santo bueno, vamos a recordar a la gente que aquí la tenemos a ella porque es una promesa ella escribió en nuestra página web los40.com.ar que quería conocer a Daddy Yankee de esta manera dijo que era capaz de hacerse su primer tatuaje viajando desde Mar de Plata a Buenos Aires tatuándose Daddy Yankee en su espalda ¿lo logrará? lo veremos a partir de este preciso momento sonido de máquina bueno chicos mientras ellos se tatúan yo voy a seguir haciendo los pegrotes hasta las 4 de la tarde a ver si paro ¿sí? no tenemos para nada 40 principales 105.5